Música Por el suelo normal te sabe estar La azarera de la playa con perdón Así vanos de estos ríos a buscar De la playa de Juzgado es un calor Si del fondo de la vida es el metal Y del fondo de los mares es morar De lo más ruso de alma me brotó El cariño que te tengo, tengo yo Empezándose de mi sol A las cintas de mi papá Y cantando a todo el acero Que niña del alma Por las cintas de mi papá Que conocí Mi apellido es la razón de mi querer Solo sé que me hizo amor es sufrir Y es porque yo lo sabía Para mí no es el tiempo ni razón Y es porque te quiero tanto corazón Por tu amor a todas horas viviré Sin tu amor cariño mío moriré Sin tu amor cariño mío moriré Sin tu amor cariño mío moriré Cuando yo te rompo aquí Sin tu amor a todas horas que te quiero tanto Como dice Como dice Como dice Tu amor de地 OLE 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 ¡Suscríbete!